En una noche fría, buscando tu saliva Una brisa que libera, que pesca al corazón Enséñame la vida, porque contigo estoy dispuesto A la razón y al corazón Y se me va la voz Y no tengo tus ojos Y no siento bien Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón está difícil Me rodillas, me rodillas junto a ti Y se me va la voz No estoy junto a ti El sabor de lo prohibido Y entreguirme a todo Tanto la física llevo dentro Para siempre estar en el mundo Levant пригü 영상 Y no, no, no No, no, no Lo efecto Y no, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!